¿Cómo se considera el empleado público como el recurso primordial, al personal, como la clave del éxito en una organización? Y por eso ponderamos esta herramienta como una de las principales. Entendemos que la capacitación y la formación permanente es la clave esencial para la capacitación. Para el mejoramiento personal y profesional del empleado y para desempeñarse en un mejoramiento permanente en lo que va a lo profesional. La idea surgió con chicos de la legislatura joven, que han empezado este año a trabajar con la escuela de gobierno y capacitación legislativa. Entonces la idea a través surgió de una ordenanza y donde el presidente del consejo y todos los concejales aprobaban de forma unánime participar de este convenio, lo cual va a involucrar capacitación presencial, semi-presencial y online. ¿Qué involucraría? Lo que es capacitación en comisiones, ceremonial y protocolo, oratoria, hacienda y presupuesto, formulación y evaluación de proyectos, entre otros. Y lo interesante va a ser que vamos a entrar en un programa de capacitación y actualización de los sistemas de gestión administrativa y legislativa permanente en conjunto con la legislatura provincial. Así que la verdad que muy contento. Agradecer también a la vicegobernadora que va a estar presentada con nosotros en la firma del convenio. Y también manifestar que nosotros ya hemos avanzado, el Consejo Deliberante como institución ya ha avanzado, porque en conjunto con el presidente estamos trabajando en un programa de despapelización del Consejo Deliberante, lo que es el expediente electrónico, que eso también la provincia y el gobernador ya han dado algunos anuncios, y lo cual nos permitiría ahorros de, hemos hecho algunos cálculos, 800 kilos de papel anuales, más de 40.000 pesos. Y también hemos hecho propuestas en lo que hace a la red de tecnología de gestión, que es un programa que se hace con el INTI, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y lo que pondera es al recurso humano, al personal, a mejorar la gestión de calidad, entre otros, más allá de algunas normas por las cuales ya califica el Consejo Deliberante, que es la norma IRAM. Pero sí, trabajar en este mejoramiento de gestión permanente. ¿Durante cuánto tiempo? Empezamos el mes que viene, en abril. Bueno, la idea es que continúe y que vaya mejorando en el tiempo, e ir perfeccionando en función de la necesidad del Consejo Deliberante.